Y ahora nos vamos a Alicante, a Casa Mediterráneo, porque desde allí, la radio de la Universidad Miguel Hernández ha emitido esta semana un programa especial en directo. El tema principal ha sido el papel de la mujer en el Mediterráneo. Ese ha sido el tema principal del programa especial que ha emitido Radio UMH en directo desde Casa Mediterráneo. Tenemos varias doctoras o no discausa en nuestra universidad, concretamente siete, y también hacemos otro tipo de actividades de divulgación, como la ciencia tiene el nombre de mujer. Creo que hay que dar un paso más, creo que hay que empezar a trabajar con proyectos donde lo que cuentan son las personas como tales… Por los micrófonos de la Universidad Miguel Hernández han pasado el director de Casa Mediterráneo y varias mujeres de la comunidad universitaria. En concreto, la vicerrectora de Relaciones Institucionales y las directoras de la Fundación UMH, del Instituto de Bioingeniería y de la Clínica Jurídica. Todas ellas han resaltado la figura de la mujer, sobre todo en el ámbito universitario. Hay que buscar referentes actuales. Es muy importante, muy importante que se nos vea, muy importante que se vean las jóvenes reflejadas en alguien que está ahora mismo viviendo. Es decir, soy positiva. Creo que hay nuevas generaciones de mujeres muy preparadas y de hombres que las acompañan, por decirlo de alguna forma, que ya no ven esa diferencia de género… Este es el primer programa del año que la radio de la Universidad Miguel Hernández realiza fuera de sus campus. Y durante el 2019 habrá muchos más. Radio UMH viaja cada temporada por toda la provincia para acercar la actualidad universitaria a la sociedad.